Pues listo, hemos terminado un servicio más del cielo, limpieza de salas y alfombras en la Ciudad de México, en el área de la Alcaldía Benito Juárez. Y estos son los resultados. Eran un par de sillones que ya no se veían naranjas, pero ahorita ya se ven súper limpios. Y nuestro sistema de secado rápido hace que en dos horas, después de terminar nosotros, se pueda volver a usar. Nuestro número 5515825702 es un WhatsApp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!